Volverles a recordar la canción que me hizo Cero Zuna Que hizo que ustedes creyeran en mí ¿Ustedes se acuerdan de esa canción? Decía así Dime Vamos a beber Para la noche Para que te olvides Y sube una foto Bandeando conmigo Y para que veas Que yo estoy conmigo Si tu marido no te quiere Quiere Pruebe Pero tu alegría ¿Por qué? Porque en la noche Si se ve Vete Vete Con cuatro más tarde Son salta Y yo sé Porque en la noche Tú se acuerdas Vete Vete Si la foto De aquí no falta Y hoy Porque en la noche Si se ve Vete Vete Con cuatro más tarde Son salta Y noche Porque en la noche Tú se acuerdas Vete 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 ¡Vamos! Porque esta voz me sube a tener